Bueno, tenemos un evento maravilloso, tenemos un concierto, donde va a haber gente cantando y terminaremos con una palabra de Dios. La intención nuestra es que Puerto Cortés tenga una bienvenida maravillosa por Dios y que tengamos un encuentro espiritual con Jesús. ¿Va a tener algún costo para el que pueda llegar? No, es totalmente gratis. Usted puede llegar al Estadio Excelsior, se llama, aquí en Puerto Cortés. Usted puede llegar ahí y sé que Dios va a tocar el corazón suyo, lo puede sanar, lo puede restaurar, lo puede bendecir. Así que lo invitamos a partir de las 5 de la tarde y creo que por la mañana habrá otras actividades como una brigada médica y algunas otras cosas más, pero nosotros nuestra responsabilidad es por la tarde en el concierto y en una cruzada de milagros. ¿Qué se espera para esta actividad por parte de los que puedan llegar? Que tengan el corazón abierto, prestos para ser tocados nuevamente a los que ya han sido tocados y por primera vez a los que nunca. Claro, yo creo que lo que tenemos que tener es fe, que es lo único que necesitamos, fe. Si tenemos fe, para el que cree todo es posible, tengamos expectativa. O sea, si vamos a un restaurante, vamos con la expectativa de comer. Uno quiere llegar al restaurante, ser atendido con un buen mesero y una linda comida. De la misma manera hay que tener expectativa, hay que tener fe. Yo lo invito a usted creyendo desde su casa que si usted está enfermo Dios lo va a sanar, que si tiene problemas Dios va a tener respuestas a sus necesidades y que Dios lo pueda tocar. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero todos aquellos que tenemos fe y expectativa podemos tocar el corazón de Dios. Dios no ocupa que le paguemos, pero si ocupa fe. La fe es el dinero del cielo para comprar milagros, sanidades, prodigios y lo que anhelemos. Bueno, es conocido usted que en algún momento jugó fútbol. ¿Cómo usted es tocado por Dios y cambia su vida? Sí, bueno, yo jugué fútbol en México con un equipo que he llamado Tigres. Y a la edad de 18 años yo tengo un accidente, me lastimo la columna y quedo paralítico por seis meses. No conocí a Dios y me llevaron con médicos, con doctores, nadie pudo hacer nada. Y después me hacen una invitación para ir a una iglesia y yo fui, pero nunca pensando por un milagro. Y aún no pensando por un milagro Dios tu misericordia me sanó. Y por causa de ese milagro estoy ahora y por eso es que yo predico, oro por los enfermos. Porque la Biblia dice da de gracia lo que de gracia he recibido. Si Dios me sanó a mí, Dios lo puede sanar a usted y a cualquier persona que tenga fe. Por eso es que estamos predicando el Evangelio del Rey. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!